Las personas que presten servicios o realicen actividades dentro de los recintos fiscales o fiscalizados distintas de la autoridad, la ley les obliga a aportar los gafetes de identificación y o gafetes únicos de identificación por cada aduana en la que pretenda operar, para poder identificarse e ingresar a los recintos. Conforme a lo señalado en el artículo 17 de la ley aduanera, todas las personas que realicen actos o actividades dentro de los recintos fiscales o fiscalizados deben contar con un gafete de identificación. Para el caso del trámite de un gafete de identificación, tanto de un gafete de identificación como del gafete único de identificación, hay que considerar los lineamientos establecidos para ellos. En dichos lineamientos se establecen los gafetes autorizados y sus tipos de acuerdo al color que señale la banda. Por ejemplo, en el caso del gafete único de identificación, el agente aduanal utiliza una banda en color vino, sus dependientes en color café claro y las personas que administran los instrumentos de revisiones no intrusivas usan una banda en color azul. En cuanto a la cantidad autorizada para el trámite de gafetes, puede tramitar hasta 20 gafetes por cada aduana. En caso de que requiera alguna cantidad mayor, tiene que solicitar una autorización al administrador de la aduana para que esté de acuerdo a sus operaciones, le autorice un número mayor al señalado. El gafete único de identificación se trata de un gafete electrónico que es administrado a través del sistema electrónico aduanero y en el caso del gafete de identificación es un gafete de cartón. Los gafetes únicos de identificación actualmente son utilizados únicamente para las figuras de agente aduanal, dependiente y mandatario. Y algunos también manejan para transportistas y algunos casos de apoderados aduanales. El sistema de expedición de gafetes de identificación contempla cartones con medidas de seguridad y materiales especiales que permiten a la autoridad tener el control de la gente que ingresa a las aduanas. Las personas obligadas deberán portar los gafetes vigentes en un lugar visible, durante el tiempo en que permanezcan en los recintos fiscales y fiscalizados. En caso de no hacerlo, se aplicará la sanción correspondiente. Como les habíamos comentado, solamente las personas que cuenten con un gafete de identificación son las que pueden ingresar a los recintos fiscales o fiscalizados. En caso de alguna inobservancia de esta disposición, las autoridades aduaneras pueden utilizar medidas de apremio y aplicar las sanciones que se establecen en el artículo 190 de la ley aduanera. Entre esas fracciones, bueno, tenemos el caso, por ejemplo, de cuando se llega a una falsificación de este documento, que conforme al artículo 105 del Código Fiscal, puede incluso llegar a una pena de cárcel. Por eso es muy importante que consideren esta información y se eviten alguna sanción de este tipo. Para el trámite de los gafetes únicos de identificación, que son los que utilizan los agentes aduanales, estos gafetes se tramitan en la BUSEM y cuentan con una vigencia de dos años. Cada dos años estos gafetes se tienen que estar renovando dentro de la propia ventanilla en caso de que se les pase el periodo de renovación o por alguna otra razón no cumplan con la misma, es importante que, o más bien, tendrían que dar la baja del gafete para tramitar uno nuevo. Referente a los lineamientos para el trámite de los gafetes únicos de identificación para los agentes aduanales y dependientes, te dejamos algunos tips para que lo tomes en cuenta. Dentro de lo que yo he observado en la experiencia que hemos tenido, es muy importante que una vez que ustedes ya cuenten con su folio de la solicitud, se acerquen a la aduana de ascripción de la gente aduanales a solicitar el apoyo para la dictaminación de su solicitud y la dictaminación del enrolamiento. También es muy importante que consideren que cuando levanten algún reporte ante la mesa de ayuda, le den el seguimiento correspondiente es porque pasado un determinado tiempo se cierran esos reportes. También deben de considerar tener en cuenta todas las atenciones o más bien los requerimientos que les vaya generando la propia ventanilla e irlos atendiendo de forma oportuna. Esto les va a también agilizar su trámite porque me han tocado casos en donde, por ejemplo, tienen que adjuntar la tarea de la guía y pasan una semana, 15 días y no cumplen con esto y obviamente al no cumplir con la guía no les pueden enviar los cafetes y les generar retardos en sus propios trámites.